El que me ha vuelto Me dijo que era panseguirizapo ¿Esa muchacha le va a mejorar a usted con ella? Todo lo que yo digo compadre se la cree que ahí vas a ver Yo sé que usted está pudo ¿Cómo está compadre esto chum? Entonces compadre y ¿Qué anda haciendo aquí compadre? ¿Qué le compadre? ¿Qué anda pasando? No lo vas a saludar ¿Qué andan haciendo aquí hombre? ¿Qué estamos pasando? Me trajo aquí el paciente y no andan a abrirle Mandan billetes No te preocupes ven siéntese Vamos a platicar un rato No bebe con la culpa el padre No bebe Yo veo que aquí pasan bastantes muchachas bonitas ¿Nos podemos ver pasar años? Si aquí que ese compadre no es preocupante Si mi nombre es Carlos Margarito Sánchez Bueno Carlos entonces contadme primero ¿Cómo se llama el grupo de comedia? Y segundo ¿Cómo nació? Bueno el grupo de comedia le hemos denominado enotado Y pues nació hace un año prácticamente este mes Algo que pues como todo chaval lo quiere experimentar ¿Verdad? Esto de la comedia Todos acá lo que mira somos este Improvisado en lo que es la actuación Y pues hasta el momento nos ha ido muy bien este Probar ¿Verdad? lo que es comedia Que como sabemos es bastante difícil Al inicio que el público acepte lo que vos le ofreces A través de ya sea de redes sociales o a través de televisión Pero nosotros nos sentimos muy contentos Porque nuestro trabajo pues se ha expandido fuera del país Sabemos que ahorita pues lo que es redes sociales pues es lo que está de moda Y pues hasta el momento pues podría decirte que nos ha ido muy bien ¿Cuál fue la idea inicial? ¿Cuál era el objetivo cuando empezaron con este grupo? Mira este en lo personal yo este participé por primera vez en un otro programa de humor Que hay aquí en Buaco Y pues me gustó ¿Verdad? Y pues había algunas ideas que pues yo quería compartir en el otro grupo Y pues yo sentía que no se me tomaban en cuenta Entonces yo decidí este Yo decidí pues O sea en este tiempo tenía un canal ahí a cargo Canal 3 Y pues digo por qué no teniendo el canal Fácil pues el canal Y por qué no poner mi programa de humor Y pues aquí con Evelyn iniciamos ¿Verdad? Junto a Angelita Y Mencha su hija Y otro muchacho que me le hice En sí los que iniciamos fueron 5 jóvenes Bueno jóvenes en el sentido de la palabra ¿Verdad? Y pues ahí se han ido integrando más jóvenes Por acá tenemos a muchachos que son nuevos Chicas nuevas y pues Eso es lo bonito que en este programa En lo que va del año pues Se han integrado Han pasado muchos jóvenes por este programa Y pues yo siento que pues Ha sido un éxito hasta el momento En las redes sociales pues ya tenemos 22 mil seguidores Y ahí vamos poco a poco ¿Cuántos miembros son hasta ahorita? Mira este somos 8 el equipo Pero ahí se van integrando jóvenes Participan, se van y así regresan ¿Me entiendes? Pero si los que mantenemos sólidos en el programa Somos 8 jóvenes Creemos que ahorita El tema de la comedia es importante Para relajarse y distraerse Con tanto tema pandemia Enfermedades por aquí Enfermedades por allá La gente anda como estresada en ese sentido Definitivamente es necesario Distraerse ¿Verdad? Con comedia y creo que sí Son tiempos difíciles como todo el mundo lo sabe Como vos lo venís mencionando Pero ahí vamos ¿Verdad? Ya tratando de que la gente se olvide un poco De estos tiempos tan difíciles A través de la comedia Bueno mi nombre es Eddie José Guido Figueroa ¿De dónde sos vos? Soy... Bueno radico ahorita en Huacoviejo ¿Verdad? Pero no soy de ahí realmente Yo soy del lado de San Buenaventura Ya me crié Después ya nos venimos para acá a Huacoviejo Y ahí estoy habitando Bueno contame cuáles son los temas que tocan aquí en el Notado Bueno los temas aquí en el Notado es Más que todo la comedia Hacemos chistes, los actuamos Cuando nosotros vemos algunos chistes ahí O hay veces nos regalan a través de la página Amistades nos regalan chistes Y los miramos que sí los podemos hacer y los actuamos Y así les ha gustado a la gente En la página hemos tenido bastante aceptación En tan poco tiempo llegamos como a 22 mil seguidores Y ahí vamos Bueno ¿Cuál es el beneficio para ustedes como jóvenes De hacer este emprendimiento de comedia? Bueno hay muchos beneficios ¿Verdad? Porque hay veces lo que es la juventud busca otro camino Otro camino como la vagancia Se va a otros lugares como ir a la delincuencia O sabes que hay veces uno comete locura cuando estas joven Y mientras que acá te venís te divertís un poco Haces amistades Haces amistades con otra gente que no conoces Y bueno ahí vas socializándose con las personas ¿Qué les dice la gente? Después cuando los mira en la calle o en través de las redes ¿Qué les dice? En la calle siempre los saludan Los felicitan por las actuaciones Y ya los empiezan a contar lo que les gusta Hay veces que ni se acuerda uno Los videos que se han grabado Porque ya son videos anteriores Y más bien ellos se lo saben mejor que nosotros Y bueno eso nos alegra ¿Verdad? Saber que a la gente le gusta Y en redes sociales Los felicitan bastante en comentarios Siempre cuando hacemos un envío Hay bastantes felicitaciones O mensajes por privado Y bueno ahí vamos Luchando ¿A qué esperan llegar ustedes? Es decir ya abrieron el grupo Que era un sueño como decía Carlos Cada vez se suman más Pero de aquí para adelante ¿Qué quisieran? ¿Qué les gustaría? ¿Qué esperan? Bueno Seguir agarrando más gente en la página Haciendo más reír a la gente A ver hasta dónde llegamos O sea Vamos a ver si llegamos a nivel nacional Incluso pasamos internacional Pero me refiero a nacional Cuando ya se reconozca Porque hay departamentos que tal vez no los han visto Y Ojalá esperamos en Dios Y también que Que tengamos apoyo De algunas instituciones O algo así Para que nosotros Poder grabar nuestros videos Viajar a otros lugares Otros departamentos Porque Ya tenemos como quemado todo huaco Bueno mi nombre Evelyn Karina Cubas Díaz Bien El tema de la comedia Y la actuación En Nicaragua Siempre se ha visto Como menos ¿no? La gente trata De menospreciar el trabajo Te dicen que eso es vagancia Que sos desocupado ¿Por qué crees que se tenga esa imagen errónea? De la gente que trata De hacer sentir bien a los demás Bueno Creo que Pues como nicaragüenses Estamos acostumbrados O mal acostumbrados diría yo A hacer leña del árbol caído A no apoyarnos ¿verdad? Y pues como que Apoyamos talentos extranjeros Escuchamos música extranjera Y pues no Cuando llega alguien De nuestra ciudad A querer hacer algo bonito Pues como que En lugar de apoyar Pues estamos más bien Echándoles leña O deseándoles el mal Y pues no sé Creo que estamos Demasiado mal acostumbrados A consumir Lo extranjero Y no lo propio de nosotros ¿Cuál sería el mensaje Para esa gente Que ve así las cosas? Pues decirles que verdad Que aquí hay talento Hay talento Especialmente a la gente de Huaco Verdad Decirles que Pues aquí hay muchos jóvenes Hay niños Hay personas adultas Como Angelita Que pues que les gusta esto Y recibir un mensaje De agradecimiento De apoyo Para nosotros Pues eso nos ayuda bastante A decir bueno Está gustando lo que estamos haciendo Y eso nos anima a seguir Bueno Económicamente Más allá de lo emocional También ha sido un año difícil Difícil ¿Les ha servido a ustedes Esto como un emprendimiento Para generar algún ingreso Tener contacto con empresas Que les ayuden a A grabar pues Claro Para sustentarse Sí Este Cuando iniciamos nosotros Como Carlos te mencionaba Inició un proyecto Como para Hacer reír a la gente En realidad No Tenemos que ser sinceros No pensamos que íbamos a llegar Hasta el punto Que estamos ahorita Y conforme iba creciendo Pues sí La gente nos ha venido apoyando El comercio En el mercado Municipal de Huaco Y también pues Tenemos gente En el extranjero Una persona de México Un señor de México Que está siempre pendiente De la página Y pues él A través del programa También Ha enviado ayudas A las diferentes A la comunidad Aquí de Huaco Viejo Donde se estuvo haciendo una entrega Y pues también A nosotros Eso nos ha servido Como Como te digo En el comercio Que hablamos Del mercado municipal de Huaco Esa ayuda que recibimos Nos sirve Para transportar También a los muchachos Cuando tenemos que ir A grabar a otros lados Pues a darles Aunque sea un refrigerio ¿Verdad? Cuando podemos Y pues sí Nos ha servido Pues también Un poco de ingreso He visto también Que han grabado En lugares Como muy turísticos De Huaco Su intención Es proyectar La ciudad ¿O no? Sí Pues también Esa fue una de las ideas Que teníamos De mostrarles Como iniciamos En redes sociales Primero Pues la idea También era Darles a conocer Los centros turísticos Que tiene Huaco Los destinos turísticos Así iniciamos Cuando presentamos Los sketches Tratamos de hacerlos En una zona representativa Del municipio